SEGA como cualquier empresa, siempre ha buscado vender, y eso se nota, al ver su publicidad durante la época de los noventas, cuando Sonic estaba en su punto más alto, así que dada a la popularidad de este, SEGA no tardó en hacer una infinidad de botargas con relación a Sonic, trajes los cuales, al igual que las estatuas, solían estar presentes en cualquier campaña publicitaria que tuviera el erizo azul, unas con un diseño fenomenal, y otras que te dejaran pensando, así que no perdamos más el tiempo, y echemos un poco más. En 1992, se creó la primera botarga de Sonic, que a menudo se presentaba con otra de Tails, estos aparecieron durante 1992 hasta 1996, teniendo presencia en varios shows de televisión, tanto como en eventos promocionales, incluso encontrarse en varias revistas de videojuegos de la época, teniendo una breve aparición en el especial de navidad de Bad Influence, y para ser la primera botarga del erizo azul, no estaba tan mal, siendo los únicos defectos que yo le podría ver, sería su sonrisa macabra, junto a la tela de sus piernas la cual, desentona mucho con el resto del traje, por otro lado, la de Tails, se ve bastante bien, a excepción de sus horribles cejas, las cuales no tendrían ni por qué existir. Volviendo a 1992, también hubieron otras botargas de Sonic y Tails, las cuales serían por primera vez vistas, en la fiesta de lanzamiento de Sonic 2 por Toy Rus, también se usaron en varios eventos importantes, a la vez que según por lo que nos cuenta, el ex director de SEGA al Nielsen, se usaron en varias reuniones internas, sobre sus diseños me parecen mucho mejores que los anteriores, pero con los únicos desperfectos, que Sonic sigue teniendo esas licras, y que el traje de Tails ya no sea tan peludo. Durante el lanzamiento de Sonic 2, SEGA decidió lanzar un anuario, como parte de su promoción, y en una de sus páginas apareció una horrible botarga del erizo azul, junto con el equipo de fútbol de Reino Unido, aunque es muy extraño que esta botarga exista, principalmente, porque durante esta época igualmente se estaban usando otros trajes, y sobre su aspecto, este me desagrada completamente, contando con un horrible traje, que parece estar hecho de spandex, su enorme sonrisa, a la vez que sus ojos, los cuales lo hacen ver visco, sin duda este podría ser uno de los peores, sino que la peor botarga de Sonic, pero no nos adelantemos, y mejor vayamos hasta Alemania en 1992, salió un video promocional, en el cual aparecieron unas extrañas botargas de Sonic, y como sugiere el video, no solo había una, sino que había un pelotón completo, sin embargo todas estas lucen cómicamente horribles, con sus horribles proporciones, y su rostro mal posicionado, a la vez los dedos a la boca en todo momento, y como curiosidad, también en este mismo comercial, se muestran varios artes conceptuales de Sonic. Durante el desarrollo de Sonic 3, SEGA Japón, creó una botarga del erizo, que se mantendría en la sede corporativa, solo para reuniones importantes, pero a diferencia de las anteriores, esta tuvo la visita del rey del pop, Michael Jackson, sobre su aspecto, este no me termina de convencer, ya que, por un lado el esculpido de la cabeza es perfecto, pero por el otro, los colores es lo que me causa conflicto, al igual que la forma del pecho, por cierto, se acuerdan de los parques de SEGA, del video pasado, pues bien, en el de Londres, allá por el 96, tuvieron unas botargas de Sonic y Tails, las cuales tienen un diseño de lo más curioso, siendo la de Sonic algo regordeta, mientras que la de Tails luce bastante bien, a excepción de sus ojos, con los cuales parece que están mirando así a la nada. Así que mejor, visitemos el de Sidney, en este se encontraban, las botargas de Sonic y Sally, las cuales tienen un diseño fenomenal, siendo incluso de las mejores botargas del erizo azul, siendo su único desperfecto, sus brazos azules, los cuales no van acorde al diseño de la serie animada, en el cual está basado, pero siendo sincero, podría decir que hasta se ven mejor así. En 1995, SEGA inició su evento, SEGA en Acción, en el cual contrataron varios autobuses, de dos pisos temáticos, y durante los anuncios del evento, se presentó por primera vez, la botarga de Knuckles, la cual se veía bastante bien, aunque sigue cometiendo el mismo error de la licra en las piernas, pero lo compensa con el gran esculpido de su cabeza, la cual se asemeja mucho a la portada de Sonic 3, pero lastimosamente esta es la única imagen que existe de ella, y de hecho, aseguran las propias personas que asistieron al evento, que en ningún momento se presentó alguna botarga con relación al erizo, una gran pena la verdad, pero no se desanimen, ya que durante la E3 de 1999, SEGA trajo al elenco principal del primer Adventure, inclusive teniendo por primera vez una botarga de EMI, a la vez teniendo unos grandes diseños, con los cuales no tengo ninguna queja. Siendo a mi opinión personal, mis favoritas de todo el video, simultáneamente a SEGA Japón le encantaron tanto estos diseños, que los siguieron usando en distintos eventos, incluso usándolos para la campaña publicitaria del Adventure 2, contando con 3 nuevas adiciones, que serían Eggman, Shadow y Rush, las cuales no estaban para nada mal, pero con el transcurso de los años, las únicas que siguieron usando, fueron las de Sonic y Shadow. Durante la Feria de Pasatiempos de 2002, en Japón, SEGA se encontraba promocionando Sonic X, y varios juegos del erizo de la época, y para esto, se fabricó la primera y última botarga, de Krim la Coneja, lo cual es una gran pena, siendo que esta se veía espectacular, teniendo un gran esculpido, a la vez que unos colores que le quedaban perfectos, aunque para nuestra desgracía, hubo otra botarga curiosa del erizo, que solo tuvo aparición una vez, y eso fue, durante la Tokyo Game Show, del 2008, para la promoción de Sonic Unleash, SEGA se encargó de hacer una gran botarga, del Sonic Lobo, y este lejos una de las mejores que existe, teniendo un gran detallado, a la vez que cuenta con una gran movilidad, un excelente traje, que lastimosamente sería muy difícil verlo hoy en día. Era 2001, y se había lanzado el primer Sonic Advance, por lo cual SEGA junto a Nintendo, nos trajeron trajes, de sus franquicias más reconocidas, las cuales sinceramente, se ven bastante feas, en especial del lado del erizo azul, con un cuerpo horriblemente desproporcionado, y Mario simplemente se ve raro, ahora si vayamos con el juego que unió, a ambas franquicias, el primer Mario y Sonic, con el cual lanzaron una serie de comerciales, en los cuales cada uno intenta que se unan a su equipo, teniendo ciertas riñas entre los dos, hablando en si del diseño de la botarga del erizo, este vuelve a cometer un error común, el cual es tener un cuerpo más gordo que su cabeza, pero al menos, lograron solucionar este error, con la salida de los Juegos Olímpicos de Londres. Ahora que hablamos de Nintendo, recuerdan al ascenso de Lyric, pues bien, porque para este juego igualmente sacaron botargas, no solo del erizo, sino que del resto del elenco principal, teniendo un diseño magnífico, en especial de Indie, la cual es la que más se parece, a la de la serie. Si no viven debajo de una piedra, sabrán que SEGA junto a Paramount, han lanzado recientemente dos películas del erizo azul, con una tercera en camino, pues en cada lanzamiento, específicamente en las alfombras rojas, se ha presentado una botarga del erizo azul, la cual luce magnífica, me encanta que esta sea muy peluda, me recuerda mucho a la botarga de Tails del 92, hablando del zorro, este junto a Knuckles, tuvieron sus respectivas botargas, junto a la secuela de la película, las cuales a diferencia de la anterior, no me parece que estén al mismo nivel que la de Sonic, siendo su principal problema, sus pequeños ojos, los cuales se llegan a ver raros, con el tamaño de su cabeza, así que espero que para la tercera entrega, se arregle este error. En 1994, SEGA abrió su propia cadena de parques temáticos, los cuales han tenido la que es la botarga, más duradera de toda la franquicia, siendo usada desde a principios de los 2000, hasta nuestros tiempos, su diseño toma inspiración, del Sonic clásico, aunque siendo un poco más regordete, lo cual lo hace ver incluso mejor, teniendo un aspecto bastante adorable, otra curiosidad, es que durante las fechas más importantes del año, que son Halloween y Navidad, los encargados del parque lo suelen vestir, con diferentes atuendos, por ejemplo en Halloween, este recibe un gorro y una capa de bruja, por otro lado, en Navidad, le otorgan una capa roja y sombrero de Santa Claus, el cual tiene una pequeña variación, y es durante cualquier cumpleaños del edizo, en el cual solo cambia el sombrero, por uno de cumpleaños. Por último, también existen unas botargas de Tails y Indy, con ese mismo diseño regordete, pero a diferencia con el edizo, estas no suelen tener mucha presencia, siendo contadas las ocasiones cuando aparecen. Y para finalizar, recuerdan a la botarga del Sonic Lobo del 2008, pues bien, ya que esta venía acompañada, con otra botarga del edizo azul, la cual fue reutilizada en la E3 del 2009, para el Mario y Sonic en las olimpiadas de invierno, y tras varios años, esta tuvo nuevamente una aparición en los anuncios de televisión, de Sonic Colors y Lost World, aunque algo ocurrió a partir de este suceso, ya que al parecer a Sega of America, le había encantado tanto este traje, que se convirtió en la botarga insignia del edizo, tanto es así, que hasta el propio canal oficial de Sonic, le sacó una miniserie de vídeos, y por más irónico que suene, esta incluso estuvo en una colaboración con Hooters, para el lanzamiento de Sonic Forces, que para mis amigos con las manos peludas, sabrán a qué me refiero, por último, también estuvo en el videojuego de las olimpiadas, como traje para tu personaje. Ahora en el presente, esta forma parte de la campaña publicitaria de Sonic Frontiers, y sobre su aspecto, está objetivamente hablando, tiene el mejor de todos, con un gran esculpido, buenas proporciones, y una gran movilidad, es lo que convierte a esta botarga, la mejor de todas. Y bien, hasta aquí llega, nuestro recorrido por la historia de las botargas de Sonic, pero antes de irme, me gustaría hablarles sobre este traje, el cual investigando un poco, pude encontrar que este realmente, se trata de la primera botarga del edizo azul, siendo creada en Japón, para el lanzamiento del primer Sonic, así que les dejaré como tarea, investigar más acerca de ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!